Escenas de intimidad, de conversaciones entre dos personajes, ¿para qué vas a ensayar? Vamos a sentarnos, vamos a hacerla. Los ensayos suelen ser en entornos áridos y siempre he pensado lo mismo y me ha pasado en ocasiones. Que logras la escena, te sales del ensayo fenomenal y la vas a rodar tres meses después. ¿Qué pasa en el rodaje? Que tienes que estar recordando lo que hicisteis en el ensayo. Error. La escena a veces te da la sensación de que ya la has rodado. Entonces yo sé más del método Clint, de tenerlo todo muy claro, ajustarlo primero a primera hora de la mañana a la escena con los actores. Que todo lo que hemos pensado, imaginado y previsto funciona. Y que cuando aquello surge la cámara esté en on. La caza de la primera toma o del último ensayo en set. Y efectivamente sin el set tarda en aparecer la escena que dedicarle un tiempo.